bueno linda familia aquí venimos con un nuevo vídeo y en este vídeo tía blanca qué es lo que va a hacer dígame a cortar plana top la panas lo vamos a hacer porque hay suscriptores nuevos que quieren el actor quieren ver cómo se hace el actor de plátano y así es que porque usted lo ha pedido claro y también quiere hacer un saludito para bryan y para margarita sandoval ajá y también un saludito para marta reyes bueno ahí están los saludos tía blanca usted me dijo que iba a saludar a alguien más también verdad de por aquí me dijo que quiero saludar a una bueno yo aquí cuando se fue se fue muchacha pero ya oye debe estar casado ya tendrá hijos o hijas esposo ajá ajá y también decidir que tiene hijas tiene que tener esposo ajá 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 se llama madeline de aquí enfrente ella va a saber quiénes somos ajá que este ellas viven del otro lado del cabal enfrente ajá del otro lado de la calle ajá así que bendiciones para madeline este y pues esperando que le de la ya los ya que nos está viendo porque si manda comentarios que no es que nos ve verdad así es así es que bendiciones y quiero también si está el abuelito el don chicas pues le mando también saludes verdad a toda la familia ajá 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 así es que ahí estamos entonces haciendo ese saludo pues día blanca me estaba diciendo hace poco que quería hacer un saludo en el vídeo y ahorita que estamos haciendo saluditos pues ahí verdad se va también el saludito ajá ojalá que nos demos cuenta si ha visto el vídeo el vídeo que va así que nos comente que ya me acordé no porque yo decía ahí porque dice tanto yo vivía ahí cerca de ustedes y yo esta fruta no la probé ahí le digo yo a Blanquita a mi hija me hace conocido el nombre y mira y va a estar hasta que me acordé que son las de ella ajá ajá así es que bendiciones fuimos a la escuela juntas ajá de verdad Ceci fue compañera ella me defendía en la escuela ajá de verdad le digo yo a Blanquita que fue compañera de Ceci y de Arega en la misma escuela estudiada ajá te va a acordar si cabal viejos tiempos cabalito eso mero mire así es que vamos a hacer de hoy bueno solamente eso verdad tía Blanca si solamente porque los otros tenemos normal bueno está bien bueno ya nos trasladamos de un lugar a otro venimos para acá porque aquí es donde tengo mi cocinita y ahí es donde hago yo las cosas ajá porque ya me mucha calor ajá si aquí está más fresco aquí pega un poco vaya entonces lo voy a explicar hoy paso a paso primero vamos a cortar el plátano ya fuimos a cortar el plátano ya los despunté ajá hoy los estoy abriendo aquí para luego pelarlos ajá miren como pueden observar acá porque usted lo ha pedido si a Blanca lo estaba haciendo así es que una vez podamos pero y que hayan plátano chaval y que hayan plátano chaval le corto un racino ajá y le hicimos agarrar y que me gusta hacerlo porque a todos le gusta no hombre si es que esto le digo que si no, no lo hiciera esto si que que me voy a quemar lo hiciera yo y no se lo toman ajá y le digo yo la vez pasada si no andan le listo le dan y tomo yo a un ojo a mi me gusta para otro día queda bien rico ajá pero para otro día todas las ollas me dejan todas las ollas están cabal eso todas las ollas no hombre este atol si que le digo que este atolito si que pero que es sabrosisimo es riquísimo la verdad todos los atoles son bastante buenos tienen buen sabor y todo, porque mire cuando es este y el de coco nombre, yo este y el de coco si le digo yo que me han gustado te acuerdas el de coco? ay si, pero lástima de que aquí no se vean cocos es que el de coco cuesta tía blanca, deja darle más la carne y todo eso si, si cuesta eso es lo que yo les quiero decir, eso si es serio los que conocemos van a decir, ni se termina los cocos van a decir si, pero eso es lo único que para sacar, el de coco si tiene trabajo este tiene trabajo pero es menos este lo que tiene es que se mancha uno las manos se mancha uno las manos a veces le quedan amarillas, las uñas quedan negras después ajá, vaya mire estamos descascarando o quitando la cáscara al plátano para que se pueda este luego este pedacear verdes y blanca para ponerlo a la licuadora para licuarlas, si eh por ahí anda Chipi peleando con los pollitos, mire peleando a qué le agarras según su pollito no, a estar comiendo y que le quieren quitar ah no, pelear quiere con la pollo no, no he botado ni arrocito ni nada lo que pasa es que Chipi es bien peleanero así que aquí estamos para que ustedes puedan ver nuevamente verdad, pues alguien va a decir, no hombre pero que ese video ya lo hicieron claro que si, ya lo hicimos pero lo están pidiendo también ajá, así que como aquí ustedes son los que mandan pues aquí ustedes díganos lo que sea aquí estamos a la disposición de lo que ustedes digan batida blanca pues si si ellos lo dicen que os vayan si ellos lo dicen que os vayan si ven no te hacen tan grande los pedazos porque yo creí que se acaban rodajitas no así para que se licuie bien y no se moja el guineo porque al mojarlo se ligosella y se vuela uno los dedos si aunque dicen que tienen miedo que ven que como hago yo pero yo siempre me protejo pero como usted ya es maestra en eso ya pues jajaja que Dios me proteja jajaja jajaja no porque a veces es para una desgracia verdad ah no hombre si es que mire dicen que el golpe que dio uno ese no se lo quita nadie se lo quita y por la gracia y voluntad de Dios pues lo quiere que nos cuida verdad si una vez estábamos elaborando tostaditos de plata nos acuerdan no muy poquito no está bien ¿verdad? mucho si va beaucoup Una olla de acantillo a hacer, pero si se me espesa voy a sacar más y después lo hago en otra olla. Terminándole ya no va a haber nada. Así es que aquí estamos, queridos suscriptores, complaciendo a todo aquel que nos había pedido que volviésemos a hacer este video de él. Yo les digo, está bien, pues está bien que lo hagamos, porque así tomo yo otra vez. También un saludo para Azuzeli. Azuzeli. Bueno, Azuzeli. Ahí está su saludito Azuzeli, con mucho cariño también. Estamos saludando, ¿verdad?, a todos los que nos reportan. Sí, también a Mari Vega. Saludos a Mari Vega y a Abigail Cebolledo. Cebolledo. A todos ellos, bendiciones y saludos. Bueno. Ahí están los saludos para todos ustedes que los han solicitado de parte de Tía Blanca. Pues sí, dice, Tía Blanca, saluden. Ahí está. ¿No estoy saludando? Claro que sí. Trabajando y saludando. Así es. Porque si no se nos olvida de eso. No, hombre, eso se va a olvidarse. Si lo dejas pasar un día uno, después ya no se recuerda. Sí, se recuerda. Y aunque lo hayan notado uno, fíjate. A ver, ni hallamos los papelitos. Porque yo, a ver, la Tatianita me ha dejado los papelitos. Cuando vengo a ver, ya no lo hay. Ya no hay nada. Ya acaba. Vaya, miren esto. Yo como no le había grabado este, ¿verdad, Tía Blanca? No me recordaba que así lo hacía. Ajá. No, yo creo que no. Ceci creo que lo grabó, ¿verdad? Ajá. Vaya, miren. Hoy venimos, echamos un poco de licuadora, no mucho, porque si no. Y pues aquí está, ¿verdad? A ver, que ocupo esta otra licuadora viejita. Es porque la Blanquita la ha sacado. Alzó uno, dice que descanse la aquella. Que descanse la otra, dice. Sí. Bueno, entonces nos vamos a ver en el siguiente video, Tía Blanca. Está bueno, porque ahorita está licuando. Sí. Sí, está licuando ahí. Y nos vamos a ver en el siguiente video, donde estemos ya preparando lo que es el atolito con la ollita. ¿Verdad? Sí, es que bendiciones. Aquí está un poco de... Sí, ahí está. Bendiciones para todos.